Padre de Flappy Padre de Flappy Padre de Flappy Padre de Flappy Como ya sabéis nuestras ardillas Llegaron al fin al monte rocoso Pero desgraciadamente lo que encontraron No fue un bosque sino un pueblo Hambrientas, agotadas por el cansancio Y desesperadas, no sabían que decisión tomar Escuchad todos Animaos, ya encontraremos una solución Animarnos tanto puede ser Para buscar un bosque y lo que encontramos Es un pueblo Tiene que haber alguno y no muy lejos Busquémoslo No hables más sobre ese tema Yo no puedo dar un paso del hambre que tengo Bueno, entonces sería por comida para todos ¿A por comida? ¿A dónde? Al pueblo, seguro que allí habrá algo No vayas por favor, no vayas ¿Qué sucederá si te descubren los hombres? Eso no es ningún problema Yo los conozco mejor que nadie No debes de preocuparte Pero Banner Es cierto lo que dice Banner Dejémoslo en sus manos Yo también iré contigo De ninguna manera volveré enseguida Esperadme aquí Te esperaremos Banner, ten mucho cuidado Sí ¡Banner, ten mucho cuidado! Tenerí ¡Suscríbete! C câ Yayas Ay, deben de tener cosas muy sabrosas. Es solo la piel. ¿Cómo has cambiado? Ahora estás mucho más guapo. Ya no podrás seguir molestándome. ¡Qué hermosas! ¡Cómo pesa! Muchas gracias, señora. ¡Qué bien huele! ¡Es aquello! ¡Tiene una pinta estupenda! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Qué será esto? ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Ay! 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 ¡Qué calorcito! ¡Ah! ¡Qué mueble más raro! ¡Ay! 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 Está tardando mucho. ¿Pero qué estará haciendo? Quizá no haya encontrado nada todavía. Lo peor de todo sería que estuviera en poder de los hombres. ¿Eh? ¿Capturado? ¿Qué hacemos? Iremos a ver qué le ha pasado. Imposible. En el pueblo no podremos encontrar a Banner. ¿Qué? Estarán esperándome todos con el estómago vacío. Tendré que llevarlos pronto algo de comer. Mi olfato esta vez no me engaña. Aquí es. No veo a nadie. Seguro que habrá algo. No puedo ser tan egoísta y comer yo. Solo todos estarán esperándome. Bien. Bien. ¿Qué es esto? ¡Quieto! ¡Fuera! ¡Ven a ti! ¡Ven! 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 ¡Eh ardilla! ¡Sube aquí! ¡Deprisa! Vaya, eres tú, gatita. ¿Dónde se habrá metido esa? La próxima vez que la vea no se me escapará. Bueno, ya pasó el peligro. Me alegro de que no te haya encontrado. Muchísimas gracias. Pero la próxima vez debes de tener más cuidado. Sí, adiós. ¿Vanir? ¿Eh? Mi mamá gata. Como me imaginé, tú eres mi hijo, Banner. ¡Vanir! ¡Mamaita! ¡Vanir! ¡Mamaita! ¡Vanir, querido Vanir! Has crecido mucho. Estás muy grande. Me alegra verte. Me alegro de todo corazón. ¡Riquísima! ¡No puedo más! ¿Por qué te ríes? Porque no has cambiado nada desde entonces. Sigues siendo el mismo. Recuerdo cuando te separaste de mí. Fue la noche del gran fuego. ¡Fuego! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Huye deprisa! ¿Y tú, mamá? No te preocupes de mí. Yo iré enseguida. ¡Corre! Cuando salí de allí, quise ir a buscarte. Pero los hombres me lo impidieron. Estaba muy preocupada por ti. Pero no pude hacer nada. Después del incendio, los hombres se trasladaron a este pueblo. Y de esa forma fue como vine a vivir aquí. ¡Cuánto me alegro! Pero aunque ha pasado mucho tiempo, yo no he dejado de pensar en ti ni un solo día, Vanir. Me imaginaba que estarías en algún lugar jugando y corriendo. También yo he pensado en ti. Y ahora estás aquí más guapo que nunca. ¡Cuánto me alegro de verte de nuevo! Parece un sueño, pero no lo es. ¡Banner! Vamos, ya es hora de dormir. Mañana muy temprano te enseñaré el pueblo. ¿Qué te pasa, Banner? ¿No te gusta esta casa? No es eso. Deseo quedarme contigo. Aquí tengo a mi mamá y hay comida en abundancia, pero... ¿Entonces vas a quedarte? Mamá, no puedo. Tengo que marcharme. ¿Por qué? Porque están esperándome. Me están esperando todos mis amigos y con el estómago vacío. No puedo ser tan egoísta y abandonarnos por estar cómodamente. Perdóname. Perdóname. Te comprendo. Tienes razón. Márchate. No quiero verte llorar, mamá. Escucha, Banner. No estoy llorando porque me sienta triste. Sí, sí, sí que lo estoy. Y también contenta. Contenta por saber que te has hecho una gran ardilla. No quiero entretenerte. Debes irte enseguida a reunirte con tus amigos. ¡Adiós! ¡Banner! ¡Banner, espera! Mira, cerca de la estación del ferrocarril hay un almacén. Y en él encontraréis comida de sobra para todas vosotras. De acuerdo, gracias. Banner, ten mucha prudencia. Y cuídate mucho, ¿eh? Banner, 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 Banner. ¿Pero qué estáis haciendo vosotros aquí? Estábamos preocupados por ti y hemos venido a buscarte. Pero como tú sabes, este es un lugar terrible y nos hemos escondido. Habéis hecho muy bien. A mí no me gusta estar en el pueblo. Banner, vámonos de aquí. Escucha, por fin ya sé dónde podemos encontrar muchos alimentos. ¿Algo de comer? ¿Dónde? En un lugar llamado almacén. Ahora iba a buscaros para deciroslo. A mí me da mucho miedo el pueblo. No nos pasará nada, Flappy. Pondremos mucho cuidado. Eso sí. ¿Qué hacemos? Yo con tal de comer algo me aguantaré todo el miedo que pueda pasar. Bien, vamos allá. No hay ningún problema. Estoy muy asustada. ¿No habrá algún hombre dentro? Vosotros esperadme aquí. Voy a echar un vistazo. ¡Bravo! ¡Venís todos! ¡Una montaña de delicias! ¡Más alante de maíz! ¡A comer! ¡Escuchadme! ¡No comáis muy deprisa! Muy sabrosísimo. Tranquilos que estas mazorcas no saldrán andando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Despacio! ¡Masticad bien! ¡Este maíz nos dará mucha fuerza! ¡Seguro! Todo gracias a Banner. Oye, Banner, ¿cómo sabías que estaba esto aquí? Muy sencillo, me lo dijo mi mamá. ¿Tu mamá? Pero si tú no tienes mamá, ¿no la tenías? Pues realmente la tengo. ¿Y dónde? Banner, mira qué raro. ¡Banner! ¡Banner! Ten mucha prudencia y cuídate mucho. Perdóname por abandonarte. ¡Despertaos! ¡Oigún ruido extraño! ¡Los hombres! ¡Van a entrar! ¡Escondeos rápido! ¡Rápido! ¡La cola! ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Abuelo, abuelo. Abuelo, ¿quieres decir que si seguimos montados en él nos llevará a un lugar lejano y desconocido? ¡Me da miedo! ¿Qué hacemos, Banner? Pues saltaremos. Imposible, sería un suicidio. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¡Ay, ay, ay! Todo se acabó ya, no podemos hacer nada. ¿Qué quieres decir? Nos llevarán a todos a un lugar lejano y luego nos matarán. Yo no quiero, no quiero morir. Aunque no queramos, ¿no te das cuenta de que no podemos huir? Es verdad. Señora Lori, escucha, reconozco que te he hecho muchas gamberradas. Perdóname. Por favor, deja de decir esas cosas tan tristes. Es que no, no, no quiero que pienses mal de mí. No tienes que pedir perdón. Tú has sido una ardilla buena y amable. La verdad que pienso así. Se está deteniendo el tren. Sí, tienes razón. ¡Vamos, todos abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos salvamos! ¡Uy, qué miedo ha pasado! Pensé que todo se había acabado. Pues no ha sido así. Bueno, pero ¿dónde estamos? ¡Qué flores más bonitas! ¿Qué dices, hijo? Son copos de nieve. ¿Nieve? Sí, aunque es muy bonita, también es muy fría. Ya ha llegado el invierno. Así es, ha llegado el frío y largo invierno. Como dice el abuelo senior, ha llegado el frío y largo invierno. Y nuestras amigas aún no han tenido la suerte de encontrar un bosque. ¿Dónde y cómo pasarán el riguroso invierno? Entre el frío y las terribles ventiscas, las ardillas continúan su camino. No dejéis de ver el siguiente episodio. El viaje invernal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!